Bueno, y en este día ya primaveral que tenemos aquí en Puerto Banús, tan bonito día en el cual ya también se ven muchas personas que han venido aquí a la ciudad y he visitado obligado a Puerto Banús. Estamos aquí en esta casa tan bonita que nos encanta venir mucho, disfrutar de la gastronomía y de las buenas amistades como es nuestro querido Humberto y Noelia. Y vamos, voy también a recibir un invitado especial en esta casa que es José María Gil, ¿no? Humberto, buenas tardes. Bueno, hola, Helenita, ¿cómo estás? Sí, José María Gil, un gran amigo de la casa de aquí del Caucho de Banús y bueno, estamos muy contentos de poder recibirte a vos y ellos y estar en familia, ¿no? Que tan bonito es ahora la Semana Santa, que estamos todos ahí a tope con la Semana Santa, viendo las procesiones, ¿no? La gente tan devota y lo lindo que es disfrutarlo. Bueno, aquí estamos grabando José María Gil, que además me apetecía mucho de saludarle en primer lugar, ¿no? De saludarle porque mucho tiempo que no sabíamos nada de los Gil y bueno, y estar aquí también ya entrando en la temporada, pues la verdad es que me gusta mucho que seáis amigos, que nosotros somos así, ¿o hay que al gaucho como estás? Bueno, buenas tardes, Elena, gracias. Y muy bien, aquí en Marbella, ¿cómo se puede estar en Marbella, no? Pues casi tocando el cielo, ¿no? Y si estás acompañado de estas maravillosas personas en este pedazo de restaurante, con esta comida tan buena que hay, hay que venir mucho más al gaucho. Eso sí os lo digo, ¿no? Bueno, la verdad es que habrás echado muchas cosas de menos, ¿no? En estos años atrás, ¿no? ¿Qué cosas consideras que es lo que más has valorado y has echado de menos? Bueno, me ha pasado de todo y he tenido momentos desagradables, pero bueno, ya están prácticamente pasados, superados y a ver si ahora ya... Pero que he echado mucho de menos, hombre. Cuando he estado en Santo Domingo y me extraditaron aquí y tuve ese problema y tal, pues eché mucho de menos a la familia y lo que más echas de menos es la libertad. Ahora vienes, paseas por aquí, ves esta maravilla y acompañado de tu hija y tal, y con grandes amigos y lo mejor de lo mejor, ¿no? Mira, que está guapísima, qué inteligente y qué graciosa, es una maravilla de niño. Hombre, tiene motivos para estar guapa, ¿no? El padre ha puesto, pero algo ha puesto, pero bueno, la madre es muy guapa, claro. Desde el palo de la astilla, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves Marbella? Pues muy bien, ¿no? Hombre, Marbella, Marbella ya... Yo creo que la Costa del Sol en general, bueno, España está saliendo ya de la crisis, Marbella ya se está anotando el inversor, ¿no? Yo creo que se va a mover bien y lo que hace falta es que sea un poquito más activo en las licencias y demás, como ahora mismo Estepona y Calamija y eso, pero en cuanto el ayuntamiento vuelva a coger el timón y se regularice lo del plan general, yo creo que Marbella tiene mucho empuje y mucho tirón. Marbella es una estrella más del cielo, ¿no? ¿Cómo te has planteado el futuro? Trabajando mucho, no hay más remedio, trabajando mucho y ahora hay que pagar guardería, colegio, dos años y medio, pues fíjate, pedirle a Dios que me dé mucha salud, trabajo y nada, y pa'lante, ¿no? Pedimos mucho por Marbella y... Si Dios quiere, sí, porque mi idea es montar aquí oficina, ¿no? Y estoy ya buscando local y eso y, bueno, aparte de que vengamos en verano para disfrutar, pero también para trabajar, ¿no? ¿Cómo está la inmobiliaria? ¿Crees que es un buen momento para esa gestión y...? Yo creo que ya hace un añito ya había que haberse posicionado, pero bueno, no es tarde todavía, pero bueno, los precios van a ir subiendo y esto se recupera, claro que sí. Bueno, estamos en el clonante de Humberto, ¿tú qué le recomendarías que comiese hoy, en este día primaveral que empieza con la temperatura? Bueno, a él le gusta mucho la carne, hay muchísimo que te puedo recomendar de carne, así que lo que vos quieras está muy bien. Perfecto. Y yo como estoy a dieta, yo voy a pedir un pollo, un poco de pollo asado con ensalada verde, pero hay algunas novedades aquí en el caucho, más que nada hemos hecho unas cuantas hamburguesas gourmets también, que están muy ricas, de soja, de pollo, de merluza, una hamburguesa y la verdad es que vale la pena probarlas, ¿no? Una estilo Tex-Mex, está buena con guacamole y la verdad es que son las novedades muy bonitas y como siempre el gaucho ha abierto de 12 a 12 de la noche y quizás más y puedes reservar cuando quieras. Es una maravilla, ¿verdad? Bueno, esto aquí de empezar la temporada abriéndola aquí, bueno, vos eres conocedor de muchísimos restaurantes y que estés aquí en el gaucho, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Marbella tiene sitios muy buenos para comer, pero para comer carne, estar bien acompañado y tener la vista que uno tiene, esto como el gaucho, nada, así que os invito a que os quedéis también ustedes, a compartir con nosotros, venga, ¿vale? ¿Invitados estáis? Pues muchísimas gracias, José María, creo que están ya la familia comiendo y no te queremos entretener, muchas gracias por atendernos, ¿eh? De nada, un placer. Igualmente. Un placer. Y muchas gracias, Héctor, por invitarnos. Gracias.